Entonces la hiper reactividad bronquial puede ser específicamente detectada por el tren de provocación. ¿Se acuerdan de lo que hemos hecho ahorita? Ya, entonces uno dice, yo le decía, capacidad vital está anormal. Yo tengo una capacidad vital baja, entonces voy a hacerle una espirometría forzada. Si mi espirometría forzada me sale un V1, capacidad vital forzada baja, entonces un TIFE no bajo, menor de 0.7, entonces eso es un patrón obstructivo. O sea, primer patrón, el paciente que me sale, V1, capacidad vital forzada baja. O sea, patrón obstructivo demostrado. ¿Qué hago con ese paciente? Un test de reversibilidad, o también llamado a veces test con bronco dilatador. Entonces hago un test de reversibilidad. Y ese test de reversibilidad, si es reversible, será asma, y si no es reversible, será epoc. Ya les dije hace un momento los valores. Entonces ese es el primer punto. No, me salió, o sea, tengo mi capacidad vital baja, pero me salió la relación de TIFE no normal, 0.75 o 0.8 incluso. Me salió el TIFE no normal, no hay patrón obstructivo. Entonces la primera posibilidad es que esta capacidad vital esté baja, ¿por qué? Por patrón restrictivo. Entonces si tengo un probable patrón restrictivo, lo que voy a hacer es un DLCO, una difusión de monóxido. Y ese DLCO, ¿qué es lo que pasa en los patrones restrictivos? La restricción me va a permitir, me va a limitar la difusión de gases. Y esa limitación de difusión yo tengo que demostrarla de alguna manera. La mejor manera de demostrarla es viendo la difusión del monóxido, que es un gas que difunde con mucha facilidad. Porque tiene alta afinidad, ¿por quién? Por los hematíes, ¿no es cierto? Entonces una prueba de DLCO tiene una alta afinidad por hematíes y difunde muy bien la membrana al biolocapilar. Entonces un DLCO debe difundir bien. ¿Qué pasa si el DLCO está disminuida su difusión? Entonces eso me demuestra que hay una enfermedad, un déficit de difusión. Y un deterioro de la difusión, la primera posibilidad es una fibrosis pulmonar. Entonces eso me corrobora que este patrón es efectivamente restrictivo y la primera posibilidad es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, donde hay una disminución de la difusión, ¿ok? Para eso me sirve el DLCO, y el DLCO es muy sensible en eso. Incluso muy tempranamente me da una disminución de la difusión. ¿Qué más me puede disminuir la difusión? También me puede disminuir un TEP, pero yo sé que el TEP tiene otra clínica, rápidamente haría el diferencial. Ahora, la pregunta clásica, como esto es muy sencillo, la pregunta clásica siempre es, no es cuándo está disminuido, ¿sí o no? La pregunta clásica es cuándo está incrementado el DLCO. Esa es la pregunta clásica, ¿no? que se suelen hacer. Y el DLCO incrementado tiene que ver con la situación en la cual el pulmón tiene exceso de hematíes, porque como es el monóxido, el monóxido es muy afín al hematíes. Cuando hay exceso de hematíes en el pulmón, atrapamiento de hematíes, entonces ahí se difunde demasiado. Entonces, ¿cuándo puedo tener yo exceso de hematíes en el pulmón? La primera posibilidad, hemorragia alveolar difusa. Una hemorragia alveolar difusa me va a provocar, ¿qué enfermedad es? Las hemos revisado la semana pasada, ¿no? La hemorragia alveolar difusa. Otra posibilidad, que tenga exceso de hematíes circulantes, una polisitemia. Entonces las polisitemias, las poliglobulias van a también producir, ¿no? Las polisitemias, las poliglobulias van a también dar un DLCO. E incluso el asma me puede dar un DLCO incrementado cuando está en crisis aguda. Porque en la crisis aguda, el asmático, en la crisis aguda severa, el asma atrapa aire, pero atrapa sangre también, en forma aguda. Y entonces me puede dar también, ligeramente incrementado, el DLCO. Ok, también podría suceder esa circunstancia. Y por último, la pregunta. Tenía una espirometría normal, estática. Y sin embargo le pedí que le hagan la espirometría forzada. Aunque casi siempre se hace las dosas. Pero todo, todo estaba normal. La forzada también estaba normal. Entonces, ¿por qué, por qué me lo traes acá si está normal? Es que el doctor tiene síntomas, clínica típica. Es un paciente que tiene sibilantes recurrentes. Es un paciente que siempre está con crisis de tos y sensación de depresión en la noche. Es un paciente que va a emergencia varias veces. Entonces, ¿cómo hago para descartar que eso es asma si me está saliendo todo normal? Entonces, hago a este paciente, como quiero descartar que es asmático, hago un test de provocación. El test de provocación con metacolina, lo que va a demostrar, no es asma realmente, va a demostrar hiperreactividad bronquial. Si es positivo, va a demostrar hiperreactividad bronquial. En el contexto de esa clínica, yo puedo decir, eso es asma. ¿Entienden? Pero lo que demuestra la prueba en sí, en seco, es hiperreactividad bronquial. Entonces, uno lo somete a metacolina, que es inhalada, y el paciente de pronto hace un broncoespasmo severo. Entonces, ahí lo nebuliza. Entonces, el paciente hace un broncoespasmo, eso es una hiperreactividad bronquial. Entonces, demuestra la hiperreactividad bronquial, y como tiene la clínica clásica, allá, eso es asma. Entonces, el test de provocación no es un test para demostrar asma, sino un test para demostrar hiperreactividad bronquial. Que en el contexto de una clínica característica, va a ser asma. ¿Ok? Va a ser considerado como asma. Entonces, eso es lo que pasa en el paciente, que todo salió normal, pero yo insisto en que hay que hacer un diagnóstico de asma por la clínica, ¿no? Tan perentoria que tiene. La histamina es una molécula que se sintetiza en las células a partir de la histidina, y se almacena en gránulos para ser secretada en respuesta a una señal. Las células que almacenan mayor cantidad de histamina son, primero mastocitos, después vasófilos. ¿Ok? Pero primero mastocitos, antes que el vasófilo. Ojo que, hay un medicamento derivado de la histamina, la histidina, ¿no? La beta-histidina. ¿Y para qué usamos la beta-histidina? Se usa en el menier. Estoy tratando de acordarme siempre la parte básica, acuérdense que de contrabando tiene que venir algo más de básico. Entonces, la beta-histidina está contraindicada en asmáticos, por ejemplo. De repente, alguna vez hemos usado microcer, beta-cer, que suelen utilizar los otorrinos. ¿En qué? En el vértigo. Pero el vértigo que se utiliza la beta-histidina es en el menier. Porque tiene efecto específico en el hidrox vestibular, ¿no es cierto? Que disminuye la presión del vestíbulo. Entonces, se usa la beta-histidina, que es un derivado de la histamina. Contraindicación de beta-histidina, asma. Hiperreactiva bronquial. ¿Ok? Téganlo en cuenta. Señale cuáles son las células principales relacionadas a la liberación de sustancias que para vencer en el bronco espasmo, ¿se acuerdan? La granulación, mastocito. ¿Quién lo mantiene? Producción de leucotrienos, eosinófilo. Entonces, son las dos grandes células comprometidas. Si el cuadro clínico de asma bronquial cursa con sibilancias, tos, ¿no? Disnia, menos de dos veces por semana. Entonces, tengo menor igual a dos veces, menos de dos veces por semana, ¿no? Días. Y síntomas nocturnos, menos de dos veces por mes. O sea, síntomas diurnos, menos de dos veces. Síntomas nocturnos, menor de dos veces. O sea, menor igual a dos veces. Menos de dos veces. Incluso ya no le pongo, seguiré igual, pero es menor de dos veces, está dentro del intermitente clásico, ¿no? El intermitente es menor igual a dos. Tanto en síntomas diarios por semana, días por semana, y en nocturnos por mes. Entonces, califica muy bien como intermitente. Acude a consulta a un joven de 14 años que refiere a hace un par de meses, ¿no? Entonces, yo, ya saben, cuando ven una pregunta grande, ¿cuál es el diagnóstico? Y miran la respuesta. Allá, quiere que lo clasifique. ¿Cuál es la clasificación? Entonces, no, acude, tiene presión en el pecho, estos días presenta durante el día, a veces en forma espontánea y otras cuando corre para cansar el colectivo. Interrogar la frecuencia semanal de estos episodios le manifiesta que se presenta entre cuatro a cinco veces por semana. O sea, tiene cuatro a cinco veces por semana. En el examen físico, taquicardia, taquimnia, ¿no? Y la locustración torácica, sibilancia. ¿Qué significa eso? Cuatro a cinco veces por semana es menos que todos los días, ¿o no? ¿Ok? Entonces, si no es todos los días, no es moderado. Y si es mayor a dos veces, perdón, no es igual. Si es mayor a dos veces por semana, eso ya califica como persistente leve, ¿no es cierto? Porque intermitente va a ser menor o igual a dos, incluye el dos por semana. Esto es el intermitente. Entonces, ahí viene el leve, mayor a dos por semana, y el moderado todos los días, pero no todo el día. Entonces, califica dentro de más de dos. ¿Qué significa más de dos? Tres, cuatro, cinco, seis. Ok, está dentro de ese persistente leve. ¿Qué se puede presentar en una crisis grave de asma con riesgo vital? Yo les decía que una crisis leve es un paciente que no tiene alteración de signos vitales de ningún tipo. Es un paciente normal, 100% de saturación, tal que no tiene taquicardia, simplemente tiene expiración prolongada o tiene algunos sibilantes expiratorios. Un moderado ya tiene sibilantes expiratorios y suele estar entre 90 y 95% de saturación, pero todavía no está en insuficiencia respiratoria. Un moderado ya tiene taquicardia, ojo, ya tiene 100 a 120, y ya tiene taquimia, tiene entre 20 y 30. Pero un severo, un severo ya va a tener cuánto de respiratoria, más de 30. ¿Cuánto de frecuencia cardíaca, más de 120? O sea, muy taquicárdico y ya con una taquimia importante, ¿no?, más de 30. ¿Quién tiene así también típicamente más de 30? En el CURB, vamos a ver que en el CURB también, ¿no?, ahí vemos más de 30. Este paciente todavía habla, pero palabras. O sea, generalmente se llaman frases entrecortadas, ¿no?, o palabras entrecortadas, pero habla todavía. Es un paciente que está agitado, pero todavía está consciente. Es un paciente taquicárdico que tiene sibilantes inspiratorios y expiratorios como el paciente moderado, por eso que no es su característica, pero disminuido ya. Pero en realidad su ocultación no es característica. O sea, tiene sibilantes inspiratorios y expiratorios igual que moderado, pero tiende a ser menos audible, menos audible, ¿no? Y puede presentar un pulso paradójico en el 60% de los pacientes. Asumamos el 100% para que sea más fácil, ¿eh? Y entonces, un paradójico, o sea, es que el paciente cae el pulso en inspiración profunda. Como hay atrapamiento de aire, entonces al momento que uno hace inspiración profunda, hay un bloqueo y en ese momento baja la presión, entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, eso se siente en el pulso. Eso se llama pulso paradójico. O sea, hay un pulso deficitario transitorio, ¿ok? En el momento de inspiración profunda. Entonces, estas son características clínicas. ¿Cómo lo diferenciamos del que está a punto de entrar en paro? O sea, también se llama paciente con paro inminente o paciente grave. ¿No? Grave ante paro inminente. Un paciente muy grave ante paro inminente o como dice acá, con riesgo vital. Paciente con riesgo vital. Entonces, un paciente con riesgo vital tiene dos silencios. Está en silencio el paciente y está en silencio su pulmón. O sea, esa es una característica que podemos acordarnos rápido. O sea, ese paciente está en silencio el paciente y el pulmón. O sea, ya no habla, ya no puede hablar. Y su pulmón es silencio. Ese es el pulmón silencio. Ese paciente sigue teniendo taquimia, más de 30, pero ya la otra gran diferencia. La otra gran diferencia es que está en bradicardia. ¿Y por qué hace bradicardia? Porque va a hacer paro en actividad eléctrica sin pulso. O sea, va a ser, ¿no? Ese corazón no lo va a dejar latir. Entonces, mecánicamente va a hacer lo que, ¿qué cosa es una actividad eléctrica sin pulso? Una disociación electromecánica. O sea, el paciente cuando haga paro, va a hacer paro en actividad eléctrica sin pulso. Típicamente, ¿no? Entonces, los pacientes que hacen así. Entonces, ya el paciente en crisis severa es un paciente en ira 1, ¿ah? Un paciente que tiene menos de 90 y que tiene menos de 60 de PO2, es un paciente en ira 1. Y es un paciente con insucia respiratoria, ¿no es cierto? Es un paciente en ira 1, ya. Bueno, ¿qué tipo de ira 1 será? Un ventilación perfusión, ¿no? Un BQ, un típico BQ, ¿no? El asma es un BQ, típico, ¿ok? No es un chan derecha-izquierda, es un BQ. Entonces, mientras que el paro inminente, esa insuficiencia respiratoria la voy a dar al extremo, ¿no? Al extremo. Y por lo tanto, el BF1 es lo que más se va a diferenciar. El BF1 acá era menor de 40, que tiene crisis severa, y acá va a ser menor de 25. El resto, usted dirá, doctor, pero no varía mucho. Claro, es menor de 60, puede estar en 40, puede estar en 20. Incluso la cianosis, ¿con qué valor se asocia cianosis de PO2? Con 40, ¿no? La cianosis se asocia con un PO2 equivalente a 40 aproximadamente. Entonces, este paciente, lo otro que ya no va a tener es pulso paradójico, por fatiga muscular. Entonces, el paro inminente está bradicárdico, silente, en pulmón, silente el paciente, y por lo tanto está confuso o incluso somnoliento. Ya no está agitado, pero orientado, no, ya está confuso y somnoliento. Este paciente tiene que ir a qué? Tiene que ir a ventilación mecánica probable, a cuidados intensivos. Este paciente se le nebuliza en forma constante. Estos son los pacientes que hacen nebulización constante hasta que lleguen a un área crítica. O sea, no hacen disparos cada 10 a 20 minutos, sino estos pacientes se los ponen en nebulización constante. ¿Ok? Entonces, son pacientes que van a ir rápidamente a cuidados intensivos. Mientras que el crisis severa, vamos a ver su tratamiento, es un paciente que secuencialmente va a usar betagonista de acción corta y patropio. Corticoide parenteral, sulfato de magnesio, si no responde, aminofilina, probable adrenalina, si no tenemos, si el paciente está a punto de hacer paro o si no va a ventilación mecánica. Eso es lo característico. Entonces, crisis severa todavía puede ser tratado médicamente de inicio. Entonces, ¿qué cosa nos va a diferenciar acá? La disnia, ambos tienen disnia, pero nos va a diferenciar las visibilancias, no. Los roncantes, no. La eliminación de CO2, tampoco, porque ambos tienen incremento de CO2. Ambos tienen hipercarbia. O sea, a pesar de que el valor es mayor de 42, que pareciera normal, recuerden que un paciente asmático, su valor normal debe ser menor de 35, porque es un paciente alcalótico respiratorio. Entonces, más de 42 es una hipercarbia para un asmático. Entonces, la gran diferencia acá va a ser la brady, la bradycarbia. ¿Ok? Este es lo característico entre crisis, la diferenciación, con el paro inminente o riesgo vital. Paciente con crisis asmática que acude a emergencia porque no mejora con 10 PAP de salbutamol. ¿Cuál es la siguiente artesanía de signo de severidad? Ahí está, acabamos de ver los signos de severidad. Entonces, una inspiración prolongada, no. La taquimia es tanto para el moderado como el severo. La taquicardia, tanto para el moderado como el severo, es algo que me pusieran mayor de 120, no me lo ponen. Sibilantes y roncantes, menos, pero el pulso para hojar sí es signo que puede encontrar en el severo, ¿no? En la crisis severa, pulso para hojar. Varón asmático que desde la última semana, entonces me piden un diagnóstico probable y estoy mirando acá y tiene que ver con el laga. Insuficiencia respiratoria, te voy a evaluar el laga. Frecuencia de 38, pulmones y bilantes inspiratorios. Si tiene frecuencia de 38, ya estoy viendo que está taquiméico, ¿no? Está taquiméico, ¿no? El paciente tiene gases arteriales, oxígeno, un pH en 732, ácido, entonces miro mi bicarbonato y miro mi PCO2 y ambos, miren, el PCO2 elevado y el bicarbonato bajo. Es una, en realidad es una acidosis mixta, ¿no? Pero no me preguntan eso, no me preguntan el estado de ácido base. Si me preguntaran el estado de ácido base sería una acidosis mixta, acidosis mixta. Pero, ¿qué tiene respecto a la insuficiencia respiratoria? Recordemos, insuficiencia respiratoria tipo 1, PO2 menor de 60, PCO2 menor de 45. Y tipo 2, PO2 entre 60 y 80 y PCO2 mayor de 45. Entonces tengo mayor de 45 y tengo el PO2 entre 60 y 80. Es una ira tipo 2 o ventilatoria, ira tipo 2 o ventilatoria pura, ¿no? Hasta ese momento. No está en motocilosis. ¿Podría haber sido mixta? Claro que sí. Si es que tuviera ya menos de 60 PO2. Para que sea mixta tendría que tener menos de 60 PO2 y más de 45. A pesar de que tiene acidosis mixta, no es una ira mixta. Ahí está la trampa. Varón de 65 años de edad, nuevamente, ¿cuál es el más probable diagnóstico? Ahí ya. Miren la posibilidad y dicen, ya. Entonces, paciente con 65 años, asma crónica, uso continuo de corticoides. Es un paciente en corticoterapia sistémica todavía, con frecuencia de crisis. Entonces, puedo tener osteoporosis, puedo tener inmunosupresión, puedo tener consecuencias de Cushing. Una semana antes de su ingreso al hospital, presenta tos con espectoración amarillenta, en ocasiones con sangre. Es una tos espurulenta y con ractos hemotóicos. Fiebre y disnia. No responde a terapia antibiótica con amor ciclobulánico. A veces en las preguntas no se fijen en la potencia, sino a qué me quieren referir. Amor ciclobulánico, estaban cubriendo anerobios y estaban cubriendo gran negativos. Incluso en el mococo. O sea, se supone que era una cobertura amplia, entre comillas, ¿no? No me dicen. Entonces, la radiografía de toras muestra múltiples nódulos pulmonares mal definidos, algunos de ellos tabicados, con tabicaciones. De los siguientes diagnósticos, ¿cuál es el más probable? Entonces, vamos descartando. Neumonía viral, ni a balas, ¿no? Una neumonía viral es un patrón típicamente intersticial que suele hacer una neumonía bacteriana por sobreagregación típica, ¿no? Neumococo, sobreinfluencia, ¿no? Eso no es el cuadro. Infección por micoplasma, o sea, infección por atípico, tampoco es la característica de un atípico, ¿no? Un atípico, por lo general, es insidioso, sufebril, ¿no? Raramente asistencia respiratoria, es un paciente que suele tener tos seca, ¿no? Tos seca, infiltrado, intersticial. Un neumococo, o sea, la evolución de un neumococo tampoco es la característica, ¿no? Suele ser consolidación, ¿no? Es una enfermedad típicamente consolidativa en un segmento, un lóbulo, pero no es bilateral de esta manera, ¿no? Cuando tengo yo generalmente patrones bilaterales, difusos, así como este, generalmente en inmunosuprimidos. Es el típico patrón de un inmunosuprimido. Entonces, una neumonía por candia, ya, entonces ya estoy hablando de inmunosuprimidos. Un inmunosuprimido que usa corticoides sistémicos y que va a estar usando antibióticos también, claro, hongos es la primera posibilidad. ¿Por qué no candias? Porque candia no tiene receptores en pulmón. O sea, la candia pulmonar es consecuencia de siembra hematógena de una candia sistémica. No tengo evidencia de candia sistémica, ¿ok? No existe manera, yo puedo, me pueden agarrar un spray de candia y no pasa nada. Haré muget, pero, ¿no? Se van a encontrar candia en el pulmón, pero no pasa nada, bueno, no hay receptor. Tiene que haber, no hay receptor para candia en el pulmón. Pero sí puede la candia sembrarse en forma hematógena. Y eso es clásico de quién? De los pacientes que hacen candidemia. Ahí sí, la candidemia sí te puede sembrar. En cambio el aspergillus sí, coloniza pulmón. Y el aspergillus es típico de los inmunosuprimidos que usan corticoterapia y antibióticos prolongados. Eso es lo que más vemos hoy en día, ¿no? Desinfección por aspergillus, ¿no? Pues el aspergillus fumigatus. Fumigatus. Criterio para clasificar cuadro clínico como asma persistente moderado. Entonces, los dos no me acuerdan. Ahí vamos. Como es moderado, entonces empezamos por adelante, ¿no? Dicen, digamos, lo más severo. Tenemos el intermitente, tenemos los persistentes. Persistente severo. Entonces, síntomas diurnos, síntomas nocturnos. El persistente severo va a ser todos los días, todo el día. Y en la noche, todas las noches. O sea, las siete noches de la semana. Voy retrocediendo. Moderado. Moderado. Ah, y también pongo acá mi V1. V1 menor de 60%. Entonces, moderado. Ahí va. Acá es todos los días, todo el día. Entonces, retrocede un poco. Se da todos los días, pero no todo el día. Ok. Pero no todo el día. Y respecto a la noche, más de una noche por semana. Mayor a una noche por semana. Y estará entre 60 y 80%. Entonces, hasta ahí, me preguntan moderado, voy mirando. A ver. Síntomas continuos, ni hablar. Eso es todos los días, todo el día. Flujo expiratorio máximo menor. No, menor de 60 es severo. Nocturnos, mayor a dos veces por semana. Podría ser. Está en el rango, ¿no? Podría ser. A ver. Crisis que puede limitar la actividad. No me dice nada. Actividad, disnia de reposo y limitación moderada, donde generalmente es de tipo laboral, ¿no? Entonces, pero ya tengo crisis que me puede limitar la actividad desde el leve. Desde el leve me limita la actividad. Entonces, síntomas nocturnos, mayor a una vez por semana. Perfecto. Justo cae, mayor a una vez por semana. Ok. Entonces, nunca pierdan la pregunta sin la oportunidad de hacerlo, de reconstruir. Ok. Reconstruya. Ahora, yo lo he reconstruido todo. Pero cuando ustedes miran la respuesta ya se dan cuenta que la reconstrucción debió solamente agarrar hasta acá nomás, ¿no? Aunque tenía que hacer todo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es criterio de gravedad en crisis asmática? Entonces, criterio de gravedad. Acabamos de ver en un paciente con crisis grave. Acabamos de ver eso. Entonces, ¿la cianosis estaba? Claro que sí. Un PO2 menor de 60 e incluso cianosis es criterio. Ok. La acidosis hipercármica, claro, dice mayor de un PO2, un PCO2 mayor de 42, que ya eso puede significar en el asmático acidosis hipercármica. La presencia paroojial, de hecho que sí. El trastorno de conciencia, claro, el paciente puede estar agitado y en mayor gravedad, cuando pasa mayor gravedad, ya está incluso somnoliento y confuso. De hecho que sí. Si bilancia diseminada, no, eso me diferencia el leve del moderado. Eso me diferencia el leve del moderado. En el leve solamente es expiratorio y en el moderado es inspiratorio-expiratorio, o sea, en ambos lados. Entonces, esto no es criterio. O sea, siempre no es. ¿Cuál no es? Paciente de 30 años de edad con diagnóstico de asma bronquial que presenta síntomas más de una vez por semana, ¿no? Pero menos de una vez al día. O sea, entonces tengo síntomas diarios, nada más, ¿no es cierto? Entonces tengo una vez a la... Tiene síntomas más de una vez a la semana. O sea, más de una vez a la semana. Más de una vez a la semana. Más de una vez a la semana puede ser dos o no. Claro que sí, puede ser dos. Ok. Y menor o igual a dos es igual a qué? Intermitente. Ok. Menor o igual a dos. Acuérdense, el intermitente es síntomas diarios menor o igual a dos. Incluye el dos. Incluye el dos. No se olviden. O sea, incluye el dos. Entonces, mayor de una vez por semana puede ser dos, sí, claro. Puede ser dos. Y entonces puede ser intermitente. A mí me dicen, pero menos de una vez a eso no interesa. Me interesa cuántas veces a la semana, cuántos días comprometidos. Entonces tiene... Probablemente puede tener dos. Puede ser más, claro, sí. Puede ser más de repente, pero no me lo dice. Desde el momento que ya me incluye el dos, yo me voy desde abajo. Es un intermitente. Entonces, no, es un intermitente. Entonces le digo, siempre pónganlo en papel. Dicen, más de una vez por semana. Eso significa dos, tres, pero ya incluye el dos. Allá. El persistente no me incluye el dos. O sea, el persistente leve, ¿por qué no puede ser persistente leve? Porque el persistente leve no me incluye el dos. Me incluye el tres, el cuatro, pero no me incluye el dos. Entonces me excluye el dos. Está inmerso en esta pregunta. Varón de 25 años de edad con diagnóstico de asma bronquial presenta síntomas en forma diaria, o sea, todos los días. ¿No? Con un BF entre 60 y 80 de valor previsto. Igualito. ¿No? Si no tengo, si tengo duda, síntoma, no, este, perdón. Bueno, severo, ¿no? Persistente severo, persistente moderado. Entonces, lo vuelvo a armar, síntomas diurnos, síntomas nocturnos. Persistente severo, todos los días, todo el día. Nocturno, todas las noches. Persistente moderado, todos los días, pero no todo el día. Nocturno, más a una vez por, más de una noche por semana. Y respecto a el BF1, menor de 60%, ¿no? Entre 60 y 80. Entonces encaja ambos, ¿no? 60 y 80, síntomas en forma diaria, pero no me dice que todo el día. ¿No es cierto? Y dice, asma bronquial presenta síntomas en forma diaria, todos los días. Entonces, todos los días, pero no todo el día. Es un persistente moderado. Paciente con cuadro asmático que tiene síntomas nocturnos, dos o más al mes. Dos o menos al mes. Entonces, voy por el intermitente. A ver, ¿cómo es el intermitente? Menor o igual a dos. Síntomas diurnos, menor o igual a dos por semana. Síntomas nocturnos, menor o igual a dos por mes. Entonces, ¿dónde encaja? Encaja ahí, ¿no? Menor o igual, menos de dos o menos al mes. Ah, ya. Es intermitente. Paciente con cuadro asmático, ¿no? Que tiene síntomas nocturnos más de una por semana, pero no todas las noches. Ah, nuevamente. O sea, miren, síntomas severos. O sea, persistente severo, persistente moderado. Nocturno nada más. Entonces, vamos a hacer nocturno. Síntomas nocturnos. Persistente severo, todas las noches. Tiene que tener todas las noches. Persistente moderado, mayor a una noche por semana. O sea, ¿qué significa eso? De dos, tres, cuatro, pero no siete. Dos, tres, cuatro, cinco noches, pero no siete. Entonces, ¿tiene síntomas nocturnos más de una por semana? Ah, claro. Más de una noche por semana. Ya está. Pero no todas las noches, efectivamente no todas las noches. Es un moderado. Es un moderado. Entonces, ¿más de una noche? Perfecto. ¿Qué significa eso? Dos, tres, cuatro, incluir. Pero no incluye el uno, ¿ah? Más de uno no incluye el uno. No es mayor o igual. No incluye el uno. O sea, si me dicen, si en una pregunta capción me dicen, una noche por semana sigue estando en leve. Una noche por semana sigue estando en leve, porque es mayor a una noche por semana. O sea, es dos, tres, cuatro, cinco hasta seis. Pero no siete. Y si me dicen siete, ya sería todas las noches. Entonces, por eso es que siempre es mejor escribirlo y volver a mirarlo dos veces. En el asma bronquial, ¿cuál de las siguientes células son responsables de desencadenar la respuesta broncoconstrictora aguda? Entonces, lo más característico, el mastocito. El mastocito, rápidamente, a hipersensibilidad, uno, pues. Impersensibilidad de uno es inmediata, acuérdense, ¿no? Lo hemos visto el otro día en Reopla, es inmediata, es uno. El asma bronquial, ¿cuál de los mediadores de respuesta asmática aguda produce broncodilatación? Entonces, habíamos dicho broncodilatación. El leucotrieno, broncoconstrictor, típico. El acetilcolina, justamente el muscarínico que produce broncoconstricción. La histamina, ¿no? Suele eliminarlo, justamente, el mastocito de inicio. La lipoxina, no. Y el óxido nítrico, sí es un bronco dilatador. ¿Junto con quién? Con la prostralandina E2. La triada, entonces, fisiopatológica del asma se caracteriza por broncoconstricción mucosa con descamación, ¿no? Y broncorrea, tampoco. Broncoconstricción sangrado. No, no tiene por qué haber, broncorrea, tampoco. Broncoespasmo, ¿sí? Flogosis, escasa secreción. Flogosis, hasta podría aceptar flogosis, ¿ah? Pero escasa secreción, ya no. Generalmente hay hipersecreción bronquial. Entonces, broncoespasmo, edema de mucosa, secreción, mucopurulenta. No puede ser, no tiene por qué ser mucopurulenta. Eso sería bronquitaria, puede ser otra cosa. Incluso, pues, ese es más bajo, EPOC, ¿no? Acuérdense que también, vamos a ver que el EPOC hace mucopurulenta. Broncoespasmo, sí. Edema de mucosa, hipersecreción bronquial. Eso sí. Esa es la triada clásica, ¿no? Hay hipersecreción, hay proceso inflamatorio, edema, ¿no? De la mucosa y broncoespasmo. ¿Qué sustancia química produce broncodilatación? Entonces, broncodilatación, prostalandina, E2, justo lo estábamos mencionando. Doctor, y la D2 también, pero la más potente es la E2. Niño con crisis asmática, este es interesante, porque miren, ¿ah? Recibiendo terapia de emergencia durante tres días, miren, tres horas, perdón. Terapia de emergencia tres horas y persiste con dificultad. A pesar de que está, persiste con dificultad. Y le encuentran sibilancias bilaterales escasas, escasas. Ausencia de murmullo vesicular en tercio medio. O sea, todo un tercio medio de mi toras derecho no hay murmullo. Entonces, no hay murmullo en tercio medio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que puede presentar un paciente en crisis asmática a un niño? Son dos, neumotórax y atelectasia. Neumotórax, generalmente por hiperinsuflación, pueden presentar fácilmente neumotórax. Y el paciente trae niño también puede presentar atelectasia por tapones mucosos, que no moviliza en forma adecuada. Entonces, ¿por qué no puede ser un neumotórax? Bueno, si son las dos complicaciones más frecuentes, en forma aguda, entonces, porque el neumotórax no se localiza. O sea, yo tengo localizado en el tercio medio. Neumotórax no se localiza, ¿ok? No tiene por qué localizarse. Es algo que fuera un, ¿no? Una bula, no tiene por qué localizarse. En cambio, la atelectasia sí, justamente, se localiza porque hace justamente, consolida esa zona, va a consolidar esa zona. La relación entre el ritmo circadiano y la presentación de crisis de asma bronquial ocasiona que predomine, debe tener que ver básicamente con la protección del cortisol. Entonces, el cortisol que suele tener, tiene que tener la caída justamente previo al pico de las 8 de la mañana. Típicamente, los pacientes hacen crisis entre las 4 y las 6 de la mañana, ¿no? Y es generalmente la depresión menor del cortisol que se hace previa al pico de las 8 de la mañana. Varón de 40 años que acude por dificultad respiratoria, ¿no? Asma, examen físico, cianosis, miren, sibilantes, roncantes en ambos campos, se sospecha asma grave. Si está cianótico, de hecho que está grave. ¿Cuál es el volumen porcentual respiratorio máximo en el primer segundo? Entonces, yo sé que un grave es menor de 40%, ¿ok? Entonces, yo sé que un grave, un severo grave es menor de 40% y un preparo es menor de 25%. No me están hablando de los pacientes crónicos, sino de las crisis. Entonces, el único que encaja sería menor de 50%. Ahora uno dice, pero doctor, ¿por qué no pusieron menor de 40%, o sea, ¿por qué no precisarlo? Porque acá yo creo que la confusión de quien hizo la pregunta es, no es confusión, es el PEF con el BEF. O sea, la flujometría se puede equiparar al BEF. Porque es obvio que a un paciente en crisis yo no le voy a poner un espirómetro, ¿no? O sea, pero ¿cómo se equipara con el PEF? Que ahí sí puedo ponerle un flujómetro. ¿Y qué cosa dice Gina? Gina, el Gina es, siempre tenemos que conocer un poco al Gina, el Gina que es la estrategia mundial de gestión del plasma, entonces, ¿no? El Gina dice que considerar severo a todo el que tiene un PEF menor de 50%. ¿Ok? Entonces, el Gina dice que con el PEF considerar severo a todo el que tenga un PEF menor de 50%. O sea, una flujometría menor de 50%. Y entonces, a mí me parece que quien hizo la pregunta confundió PEF con BEF. Lo que pasa es que muchas veces solemos, no solamente confundirlo, sino equipararlo. Es decir, ¿no? Un PEF puede equivaler a un BEF. Claro, hay una equivalencia. Pero no es lo mismo. Entonces, por eso que ahí sí encaja mejor lo de 50%. Pero definitivamente, o sea, nosotros sabemos que el BEF es menos de 40, si fuera por BEF. Entonces, ¿qué se encuentra en la espirometría de un niño de 10 años con diagnóstico de asma? O sea, igual, sigue siendo un patrón obstructivo donde el BEF sub 1 va a estar disminuido, donde el tifenó va a estar disminuido, donde la capacidad vital forzada va a estar disminuida. ¿Ok? O sea, esos tres. Entonces, varón de 18 años presenta tos seca, sensación de opresión en el tórax y disney intermitente que empeora en el invierno de hace dos años. Examen sibilantes en ambos campos pulmonares se sospecha de asma bronquial. ¿Qué parámetro de función se encuentra en minuido? Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Paciente de 8 años que acude a emergencia con crisis asmática. ¿Cuál es lo siguiente signo? Indica severidad. Entonces, van a ver ustedes que en el cuadro la severidad se puede ver, ¿no? Por taquimia, efectivamente, con aleteo también, incluso con tirajes y con sibilantes. Pero esos son, generalmente, ¿no? Generalmente son los patrones iniciales de gravedad, de severidad. Pero el patrón más, de mayor severidad, o sea, el patrón de mayor severidad es siempre la cianosis, ¿no? En minuido, o sea, es bien específico. O sea, los patrones iniciales que se evalúan de severidad son, efectivamente, aleteo, taquimia, tirajes. Pero el patrón de severidad más persistente y el más grave es el la cianosis. Paciente de 5 años con tos nocturna hace 2 meses sin fiebre, con antecedente de haber acudido a emergencia en 3 oportunidades por dificultad respiratoria. Entonces, por incidencia, eliminando, y por 2 meses, y por fiebre, y no tengo otro antecedente, la primera posibilidad es que sea un asma, ¿no? Tuberculosis. Bronquitis crónica no creo que fumen, chico, bueno, todavía. Bronquiolitis un poco más difícil, ¿no? Porque no es crónica tampoco, puede ser subaguda, pero suele ser aguda, ¿no?